Hola chicos, buenos días desde el barco, desde Hallon Bay Os voy a enseñar el camarote donde he dormido Son las 6 de la mañana, 6 y media Y no vengo de after, he dormido Fijaos, este es mi camarote Está chulo, eh Si venís aquí Es camarote Con tu aire acondicionado Con tu baño completo Está muy bien, eh, además todo súper limpio Y muy bien, eh Tele si quieres, que ni la he puesto Pero bueno, está todo muy bien Y podéis dormir Fijaos, viendo Esto, y luego por la mañana Abrís el balcón Yo no fumo Pero si queréis fumar, se tiene que fumar aquí Y podéis ver esto ¿Veis? Fijaos Está lleno de barcas Pero lleno Esto sería, yo que sé, como Yolet de Mar Todos los guiris vienen aquí A hacer este crucero ¿Veis? Fijaos Y ese es mi barco Me cae de la cámara la web Un segundo Vale, esperate Está bien hacerlo Yo lo he hecho en el barco que vale la pasta O sea, me ha costado 300 euros la excursión de un día Hay otros barcos que valen 100 euros Me gustaría saber la diferencia Entre el de 100 Y el de 300 Vale, aquí está muy bien El camarote es muy chulo La comida también es en plan Está muy bien Pero no sé si vale la pena pagar 300 O con el de 100 Que debería ser este de aquí ¿Veis? El Garden Bay Sería lo mismo No lo sé Y no lo voy a saber Porque no voy a volver Esto es Esto es como Gran Cañón del Colorado Que en imágenes Te lo imagino Espectacular Y cuando llegas No sé si lo vais a poder ver Pero es que el agua Al estar estancada El agua está llena de mierda Pero llena O sea, llena de botellas de plástico flotando No sé si lo podéis ver Pero es que No sé si lo veréis No creo Pero está llena de mierda Entonces está bien Pero ¿Sabes? No sé qué yo que digas Antes de morir Tengo que ir a Hallon Bay Prefiero que me la echo Perdón Digo Le pongo un 6 6 raspadito 6 sobre 10 Para mí Habrá gente que vendrá aquí Y dirá Nunca he visto Ninguna cosa tan bonita como esto Claro, es que te vas a la Costa Brava Te vas a Llançat Te vas a Lestartit A Las Medas Te vas a, yo qué sé San Antonio de Calonja Te vas a La partida El pueblo detrás de Llançaga No me acuerdo el nombre Te vas a Tamariu Que es bonito Superbonito Y dices Luego ves esto Lo único que me ha gustado O sea, no Lo que más me ha gustado Es La noche He dormido con todo el ventanal abierto Sin cortinas Y tenía tres barcos Justo delante Y cero ruidos O sea, es Silencio absoluto Claro, yo vivo en el gótico No voy a ser el gótico Silencio absoluto He dormido como un puto niño Es, digamos Lo que más Lo que más me ha Me ha gustado O sea, me gustaría Comprarme una barca Y venir a vivir aquí No para siempre Ni de coña Que te muero este asco Además no hay ni wifi Pero bueno Para decir Desconecto una semana Del mundo Vale Cojo una barca Y me voy Allí Allí detrás de esa roca Y no vais a oír Nada Pero veis Está ahí que hay flotando Como una boya O un anzo Fijaos Es que estas aguas Están llenas de mierda O sea que Ayer nos dijeron Si queréis bañaros Dice Hay medusas Digo Vale Ponmelo mejor Nada 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 Gracias Gracias.